sin más dilación amigos vamos a presentar al invitado de hoy porque tenemos aquí ojo a quien tenemos aquí tenemos a la magia del básquet tenemos a iván rodríguez es rodríguez me ha gustado mucho la intro la canción de la letra está muy chula me ha gustado mucho lo del 20 oye se lo decía antes a iván digo madre mía qué placer no ponerte ponerle cara no porque la de vídeos que hemos visto tuyos yo no sé cuántos habré visto yo he perdido la cuenta seguro ya será menos no hombre no no pero sí madre mía no de cuántas personas de cuántas historias cuántas no sé cómo cómo calificas un poco tú lo que lo que haces a como documentales o como lo y yo yo creo que serían mini documentales reportajes todo empezó por bueno por mi pasión por el baloncesto también por la historia el tema de edición fue yo creo que una mezcla de factores también el mundo del doblaje soy actor de doblaje entonces yo creo que todo explosionó en fue un big bang no y formé este canal de youtube además fue de una forma y en un momento súper extraño o sea yo estaba en el ejército de esa época y me acuerdo que estaba estaba de maniobras en una tienda de campaña dijo y dije oye y si dejo de hacer mix porque yo antes hacía mix de jugadores pues mezclaba la música y ponía imágenes chulas momentos canastas y dije por qué no hago un documental creo que el primero que hice fue de Allen Iverson si no me equivoco y así comenzó todo sobre todo porque me gusta ver los reportajes y documentales de bueno se puede decir aquí no de movistar no creo que de movistar y bueno yo creo que todos conocemos un poco los los reportajes de informe robinson de cuando hacían de baloncesto de fútbol no y yo creo que tiene un poquito esa esencia la narración hacerla épica también un poco le he dado mi estilo que dicen que me parezco la de la sexta de hecho yo esperaba que ahora nos hablaras como buenas noches viajemos al pasado a mí me dijeron una vez en un comentario me dice usted no es la magia del básquet es una voz computerizada y yo una voz computerizada y hostia joder joder haters eh haters madre mía como son ostras qué bueno o sea estabas en el ejército o sea estabas en el ejército y ya tenías ahí tu pasión por el baloncesto y de repente un día dijiste eh ¿recuerdas cuál fue el primer vídeo que hiciste? sí el lo he dicho el de Allen Iverson ah eso hay bien son que lo has dicho sí sí el mini documental de Allen Iverson y a ver se nota que es el primero entonces luego ya también empecé un poco a trabajar sobre la edición yo empecé comunicación audiovisual pero lo dejé lo dejé para ir mal ejército o sea imagínate y nada al final todo autodidacta autodidacta ¿cuánto tiempo estuviste? en el ejército perdón en el ejército pues tres años tres años ostras esto no lo sabía eh me lo dejaba ahí tremendo eh vaya tela ahí de paracaidista por dios ostras ostras así allí en Torrejón bueno yo soy de Torrejón de Ardoz en Madrid de la zona de Garbajosa la zona de Guti del Madrid por un momento pensaba que eras como gallego me ha recordado el acento en algún momento como ahí al norte casi todos los que se pasan son gallegos un profesor un profesor mío de doblaje me decía tú tienes familia gallega era era Antonio Esquivia no sé si habéis visto los Simpsons alguna vez el acto secundario Bob el acto secundario Bob pues me lo decía a mí a un compañero tú tienes familia gallega y yo pues no porque él es gallego él es gallí y digo madre mía tú fíjate la primera vez que lo conocí me dijo eso o sea que mira ya no es la primera vez y cuando te cuando pasaste a hacer el curso de doblaje ya hacías los vídeos de no 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 yo empecé yo empecé muy jovencito empecé muy jovencito yo creo que pues fue en el 2011 o así o sea que ya son años ya te preguntaré porque a mí me encanta todo el doblaje yo siempre he querido ah bueno ya te preguntaré pues contacto y todo lo que quieras y si quieres hacer sí porque a mí me gusta a veces hacemos antiguos compañeros y tal colaboraciones o nos ponemos a hacer alguna peli y así de repente oye hacemos una escena de esta peli que nos encanta lo de H2 seguro que la conocéis también y cosas de estas y nos unimos y hacemos cosillas de cada uno hacemos un actor o lo que sea o sea que sigue guay cuando quieras me avisas vale perfecto has hecho algún eres algún actor que podamos reconocer o algo o no no porque lo dejé lo dejé cuando me fui al ejército o sea que a ver he hecho cosillas vamos si un día queréis yo os enseño pero no pues de videojuegos salí en Rainbow Six en un tráiler que salió de Ubisoft en una serie que se llama The GIF Los Elegidos salí en Padre de Familia también en un capítulo cosillas cosillas varias o sea que qué mundo es eso claro tú eso es un mundo caótico también y difícil y cuántas cosas es que no puedo enseñaros ahora joder si es que en Disney Plus está la serie en la que yo salgo pero es que no puedo enseñaros ahora si llego a saber esto si llego a saber esto te ponemos aquí una escena para y la hacemos entre todos mira si vosotros habéis visto en mi canal vamos es que en mi canal yo doblo a los a los personajes de la que no se puede ver así no creo a ver a Dani Rodman ah sí coño yo he considerado que tuviera un padre sabes o sea que qué guapo me encanta yo podría ser esa me encanta a la que tiene un meritazo tremendo eh y hay que decir que para mí es otra sección que abrí en mi canal hace tiempo de momentos especiales del NBA o en doblaje perdón de NBA pues charlas de jugadores y tal que están en inglés son momentos del Hall of Fame cuando suben y hacen el discurso y los doblo de hecho hay youtubers con los que colaboro pues el Chris ha estado conmigo doblando Adri de la fiebre amarilla o sea que por ejemplo yo haces Allen Iverson yo hago a Lebron James hay que narrarlo bueno editarlo en la traducción etc y está bien porque son momentos épicos a lo mejor o icónicos de Allen Iverson se mete con Lebron James en el All Star tal del 2004 y mola porque lo ves en inglés y decís joder tal pero un chaval a lo mejor pequeñito pues lo ve en español lo ve doblado y ya pues eso es diferente que divertido que divertido por favor promete que volverá si traemos alguna escena mítica y la hacemos entre los cuatro es que tiene que ser espectacular cuando queráis yo cuando queráis vale ha quedado grabado queda dicho eh de doblaje lo que queráis vale de baloncesto ya no ya no eso ya vas a ver para qué para qué esto qué es Juan los pistons no creo no estoy seguro ya ya han ganado están por ahí no bueno bueno has dicho el canal llevas 12 años con el canal no 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 que va que va que va cuánto yo me estoy o sea estoy fatal eh primero lo de estudiar a ver a ver a ver a ver a ver y en el ejército primero en el instituto en el instituto empecé a hacer doblaje vale mientras estaba en el doblaje también iba a la universidad que lo dejé y ya me metí al ejército dejé todo la universidad el doblaje etc 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 y ya después del ejército el canal en en con el canal llevo cinco años cuatro o cinco años no llevo dos mil dos mil dieciséis pone que tu canal sí dos mil dieciséis cuando empezaba a hacer los mix de jugadores claro no hacía los vídeos como tal no sé si será hace cinco años cuatro tienes me la apunto aquí trescientos sesenta y nueve mil suscriptores en en youtube sí y bueno es que no sé youtube ahora está siendo muy difícil últimamente es un tema que hemos estado hablando también muchos compañeros del trabajo youtube ahora se está poniendo todo mucho más complicado a la hora de ganarse suscriptores ya no recomienda los vídeos como antes vosotros que también estáis seguramente lo notáis o o lo habéis visto de alguna forma en algún canal es difícil ahora youtube hace dos o tres años era vamos era mucho más accesible para todos a la hora de pues de trabajar o vivir de ello o ganar suscriptores ahora está muy difícil también es normal hay mucha competencia la gente también se dedica a hacer documentales de vídeos de tal si yo por ejemplo soy aquí en España y un chico de Argentina se dedica a hacer más o menos lo mismo que yo pues ya todo el público de Argentina por por ubicación también ya ve sus vídeos entonces youtube ahora se ha vuelto muy complicado por el tema de los permisos de las leyes que han sacado youtube y también de la competencia que es mucho más grande que hace cuatro o tres años lo que pasa es que lo bueno que tienes tú es que todo tu contenido es evergreen podemos decir si es atemporal eso es lo bueno que no es de noticias y que ya pasa de moda simplemente pues un documental a lo mejor puede tener muchas visitas con el paso del tiempo me creé otro de fútbol hace hace muchos años también me creé uno de fútbol y lo dejé porque es que no podía o sea de hecho tiene muchas visitas también pero no podía la magia del fútbol se llama o sea no tiene pérdidas pero no no puede más hacer uno de estos vídeos claro te costará un montón o sea como como es el proceso de una de las historias para terminar siendo uno de estos vídeos tan chulos pues mira ahora te lo voy a decir más o menos con el vídeo que voy a sacar mañana quiero hacer un reportaje de Wayne Wayne Kennedy creo que se llama que es un chico de Camerún que no sé si habéis visto las noticias que es tiktoker además bueno es la pobreza máxima y su deseo es jugar en la NBA es un chico camerunés entonces pues lo que hago simplemente es buscar un montón de de artículos reportajes sobre él lo primero de todo buscar un montón de contenido de vídeos sobre el jugador o sobre la persona pero un montón de contenido no os podéis hacer una idea yo un día creo que saqué una foto en Twitter que decía en Sony Vegas llevo 18 horas de contenido o sea todo para hacer un vídeo de 5 o 6 minutos o 10 me lo veo repaso todo me quedo con lo que me gusta la música importante sin copyright para que no haya problemas con YouTube tampoco antes pues la hacía con copyright pero uno claro pues va aprendiendo y pues todo esto a lo mejor os parecerá raro pero cuando ya llevas tanto tiempo haciendo lo mismo todos los días todas las semanas a lo mejor os puedo sacar un reportaje tú a mí me dices ahora mismo hazme un reportaje de Ben Wallace antes que has dicho de un chaval a lo mejor te lo saco en dos días si es posible te lo saco en dos días ahora antes pues eso sacaba dos vídeos a la semana martes y viernes siempre 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 muy importante también para YouTube que tengas que seas periódico a la hora de sacar vídeos porque solo registra YouTube y ya no puedo porque ahora estoy en otra empresa bueno Vandal estoy en Vandal que es la web de videojuegos especializada y tal y hago reportajes y vídeos ahí entonces ya no tengo tanto tiempo como antes pero si me pones a hacerte un vídeo un par de días yo creo que sí un par de días pues meritazo yo tengo curiosidad por el tema del copyright porque claro además eso bueno últimamente hace ya tiempo pero más estrictos más estrictos más estrictos ¿cómo haces? porque claro cuando metes tanto vídeo de NBA y tanto vídeo de jugadores y tal antiguamente copyright por todos lados los típicos trucos de YouTube no pongas más de 10 segundos de un vídeo para que no te salte espejo remarcar luego ya la NBA al ver que también mis vídeos daban dinero y daban muchas visitas y tal la NBA fue un poco menos estricta conmigo a la hora de chaparme los vídeos pero siempre hay que tener cuidado por ejemplo nunca poner vídeos súper oficiales del canal de la NBA oficial por ejemplo si tú me dices de Shaquille O'Neill hacer un documental pues normalmente busco vídeos antiguos que no tengan esa oficialidad de NBA o de Sports Center antiguos de los años 90 de los 2000 siempre también con cuidado de no poner más de 10 segundos por si acaso porque a lo mejor te salta el canal de Orlando Magic es que es muy complicado mi trabajo es complicado es un curro tremendo tremendo de investigar y de documentarse y de hacer también las cosas bien porque luego también es responsabilidad porque tú hablas claro es que sacas unos temas que igual alguien te podría saltar y decirte pues no pues esto no es así o esto es asá y veo que es al revés no y por supuesto a veces me he equivocado oye algunas veces de tanto tiempo y de tanto narrar a veces he dicho tal y cual ganó no sé cuántos rebotes en esta temporada y alguien que te dice no no perdona que te has equivocado que esa fue la otra temporada es esta joder perdón pero ya no lo puedo cambiar porque ya se queda pero a veces es que es normal todo el mundo cometemos fallos en el trabajo es normal y la gente lo entiende estábamos aquí el martes con Antonio Sánchez de Movistar y lo decía también que todos los días mete algún traspies todas las retransmisiones de los partidos y este trabajazo que haces me pregunto yo si te ha servido alguna vez te han dejado caer alguna vez yo que sé en la tele has nombrado a Movistar no pues Movistar o alguna cadena te ha llegado bueno sí bueno a ver he estado trabajando para NBA Spain también estuve una temporada con ellos haciendo lo mismo me contrataron para hacer documentales que de hecho están en su canal con drafteados y tal lo presentábamos juntos pero sí de hecho he tenido comentarios de gente por Colombia Argentina México que me decían Iván Iván oye están sacando tus vídeos en la tele pero en plan todos los días como en parte del noticiero de deportes esto que coño es digo no puede ser digo pero de verdad digo pero eso es legal digo no sé míratelo me acuerdo que me dijeron está en el canal no sé qué no sé cuántos tal a este horario y yo buscándolos y efectivamente es verdad que han puesto vídeos míos en una televisión digo pero esto no puede ser sí 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 luego vi que bueno eso lo tengo grabado es que esto fue muy curioso tengo muchas anécdotas Germaine O'Neill sí Germaine O'Neill un día con su vídeo de hecho lo tengo lo tengo guardado en mi móvil eso no lo borro en su Instagram haciendo un directo se mete en un bar y de repente al ver que entraba Germaine O'Neill pues el tío del bar o algo empieza a buscar Germaine O'Neill en YouTube en la televisión del bar y pone su documental con el pantallazo en medio del bar y Germaine O'Neill grabándolo The Magio Basketball oh my god oh my god it's Spanish it's Spanish oh my god y sale mi voz ahí en medio de todo el bar la gente en inglés ahí y yo me quedé qué guapo hay muchas anécdotas a ver si un día lo puedo pasar porque es muy gracioso madre mía buenísimo la sensación esa de hay anécdotas sí 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 a ver vamos saludando al chat si queréis hacer alguna pregunta ya sabéis tío Trice está ofendido porque no habías dicho Perú no sé si es para tanto señor tío Trice bueno Perú Chile lo que queráis Colombia Ecuador entonces he hecho también vídeos para NBA España con drafteados o sea sí que te ha servido un poco y alguna cadena de televisión o algo que se haya acercado o algo de momento no bueno Vandal trabajo en Vandal que estoy súper contento y orgulloso de estar ahí de haber estado ahí que llevo dos años y poco más de momento bueno sí mi hijo de miento coño estoy yo bueno perdóname que es que no son horas ya para mí hoy estoy ya acabado y estamos constipados sí me contrataron para bueno me han contratado varias veces uno para hacer el documental de Fernando Martín que lo pusieron delante de de Antonio Martín el director de la CB de su hermano delante de toda la directiva gracias a Javier Bramaseda que escribió el libro y también el homenaje a Lolo Sainz le hicieron un homenaje por su bueno por su cumpleaños y tal está ya pues retirado ya no está igual que antes y tal tiene no sé si tenía problemas de Alzheimer o no sé es que no lo sé no quiero confundirme pues acaso con esas cosas pero me acuerdo que me llamaron de la Universidad Europea de Madrid que le hicieron allí el homenaje y me dijeron oye por favor podrías hacerle tú un vídeo de los tuyos a Lolo Sainz y bueno eso para mí me dejaron las fotografías oficiales todo lo que yo pise y delante de él y delante de él pues vamos lo pusieron con un montón bueno estaba Romay y Turriaga estaban todos allí Corbalán y fue muy fue muy bonito la verdad pedazo pedazo homenaje y el momento en el que dices ostras esto me va muy bien me está viendo o sea que el momento que viste que en Youtube lo estabas petando o que te hayan reconocido la voz o algo por la calle o algo ¿te ha pasado eso? en Vandal sí ¿qué coño hace la magia el básquet trabajando aquí? hablando de las sofás por ejemplo he estado viseando antes vídeos y me ha pasado un poco eso también claro porque me he metido para ver como ya has dicho lo de Vandal pero sí 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 cositas así me han pasado sí como sé que tienes poco tiempo yo creo que vamos a ver Andrea vamos con Andrea a ver si qué nos tienes preparado señora señorita tengo miedo tengo miedo nada tú ve así ahora con el agua ve haciendo gárgaras yo había aprendido a compartir en el otro stream ahora no sé compartirlo aquí ¿qué tengo que hacer? igual realmente compartir ¿te sale compartir en la pantalla? sí me sale compartir y entonces le digo entiendo ¿no? I understand vale correcto ¿lo entiendes? ventana toda la pantalla pero voy a intentar arrastrar el archivo a ver qué pasa inténtalo pero no no funciona es que Iván hemos cambiado de programa hace muy poco no pasa nada ¿qué usabais antes? Zoom ¿o qué usabais? ah vale se pierda muy bien la verdad sí la verdad que me ha sorprendido porque este nunca lo había probado cuando me habéis pasado el enlace vale le voy a dar a compartir la pantalla entera y ya está y aunque lo veáis todo porque es que si no lo de la ventana creo que no sé hacerlo ok ¿lo puede compartir Boye? ¿te deja o no? si le das a screen compartir bueno ahora me diréis vosotros vale si le voy a dar vale ahora sí que se ve ahora sí que se ve ahora sí que se ve ahora sí vale pero joder es que yo no os veo a vosotros bueno no yo sí os veo yo sí os veo ya pero yo tengo la pantalla en grande pásamelo pásamelo por Telegram y lo comparto yo que tengo dos pantallas mira Big Ben Wallace él es de los Bulls bueno no soy de los Bulls pero también soy de los Bulls o sea es que soy de muchos equipos me gustan muchos equipos que me he estado aquí preguntando ¿has estado viendo alguna vez NBA en Estados Unidos? no no he tenido esa suerte iba a ir a ver un partidazo que era Brooklyn Nets contra Clippers y era en el año de la pandemia la pandemia fue en marzo y el partido era en abril antes de los últimos de los playoffs que estaba Kawhi Leonard estaba Paul George estaba Kyrie Irving en Brooklyn también bueno se acabó pandemia y fuera no he tenido más oportunidad de verlo pero bueno saldrá saldrá seguro seguro que sí ¿siempre te gustó el baloncesto? ¿fuiste futbolero antes o algo? siempre siempre el baloncesto siempre el baloncesto tengo otros deportes que me gustan aunque parezca muy tal me encanta el ajedrez a mí también no sé si está viendo a Magnus Carlsen pobrecillo mío que ha perdido adiós bueno bueno ya ha tenido su gloria Carlsen ya pero si es que si es que se le veía venir se le veía venir pues una partida ajedrez aquí entre los dos también podemos echar aquí están saliendo cosas me revienta fácil me revienta no 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 o sea tenemos el doblaje tenemos el ajedrez y el baloncesto y los Estados Unidos igual a ver un partido otro día te enseñamos unos vídeos que tenemos de cuando hicimos un partido de baloncesto Jesús y yo en representación de Now Club ESP ya te enseñaremos los highlights en otro vídeo lo puedes narrar incluso si me lo pasáis yo encantado perfecto se narra se narra vamos al Now Club Test sí Now Club Test tengo que decir que creo que nunca el canal ha tenido tanta magia entre la magia del básquet y Andrea Borras creo que nunca ha habido tanta magia en Now Club ESP hostia la magia Borras que buen juego madre mía vale pues eso dale tú vale estas son unas preguntas con así tipo test vale como en las revistas antiguas de Super Pop y todo eso es como un test de personalidad pero sin resultados básicamente vale te dar una pastilla que desarrolla al máximo una de las siguientes habilidades cuál eliges A. Cocinar B. Cantar C. Bailar o D. Pintar que a lo mejor alguna ya la tienes desarrollada pero bueno pero se puede desarrollar más ¿no? yo cocinar yo cocinar o sea a tope eso es cocinar me encanta cocinar me encanta me encanta creo que no se me da nada mal no sé si mi señora no sé pero no no pero es que me encanta me encanta es una de mis pasiones a mí no se me da nada mal pero ibas a decir mi señora pero mi señora dice que no o sea que no se me da bien a ver a ver yo hay ciertas cosas que dicen que no que no que no se me va a quemar déjalo ahí pero si a mí cocinar me encanta o sea si a mí me dan una pastilla para super potenciar el cocinado vamos es que ya soy el hombre más feliz del mundo con esa pastilla eres como el máximo chef del mundo me ha gustado porque me ha parecido la pastilla parece Matrix si tengo una pastilla y tal cuando lo he leído que contestáis Jesús y voy yo a ver me gustaría mucho cantar pero no me voy a quedar con cocinar también yo cocinar mira pues yo me voy a quedar con pintar porque como soy tan nulo pero nulo nivel monigote monigote y de ahí no paso me encantaría pintar bien cocinar también me atrae cantar y bailar no la verdad no me veo igual es que se le queman las ensaladas o sea que imagínate yo estoy en ese nivel yo estoy en ese nivel vale pues yo creo que coincido con voy yo también cogería pintar porque soy malísima bien ok esta me gusta ojo cuidado por las mañanas eres A energético soy de los que se levantan preparados para comerse el mundo B perezoso me levanto a mi ritmo después de haber apagado unas 10 alarmas C healthy mi rutina de ejercicio y mi meditación matinal son imprescindibles o de borde que nadie me hable hasta que no me haya tomado el café aquí puede haber una mezcla de ambas porque necesito un café siempre que me levanto porque si no no soy persona pero mira os parecerá mentira pero yo elijo la A o sea nunca me ha costado madrugar nunca me ha gustado levantarme tarde jamás pero desde pequeño no soy una persona que se levante ni siquiera a las 9 de la mañana no puedo no puedo no no o sea me estás viendo ahora a las 11 y media y me voy a levantar a las 5 o tal a trabajar pero es que incluso cuando libro a lo mejor me levanto a las 6 o a las 7 es que no puedo quizás también porque tenga ya el chip puesto de tanto tiempo y tal o que mi familia siempre ha sido muy madrugadora pero pero sí yo creo que soy enérgico y no no tengo pereza a lo mejor luego cuando me levanto por la mañana a las 5 así de estar no no o sea me pongo y empiezo a editar y tal o sea quizás porque estoy acostumbrado así que yo diría enérgico pero necesito un café vale sí porque si no me duele la cabeza o sea eso ya es la es la cafeína y cuando ves partidos de NBA o no los ves nunca en directo antes antes los veía en directo ahora ya no puedo ahora ya a ver si son los play-offs los play-offs siempre me quedo siempre me quedo porque de hecho luego a veces los cojo y los narro enteros o sea es acojonante sí eso lo he visto también que has narrado a esa hora lo has visto sí eso es y los play-offs sí pero antes sí que me quedaba y de hecho me acuerdo que empecé mi canal haciendo directos de la Big Three una liga que tenía Ice Cube en verano con jugadores antiguos y ahí sí que me quedaba pero es que ya no puedo o sea ya es imposible es imposible estar con rutina es súper horrible sí se ven en diferido claro los highlights como toda la vida campaña sí pues yo soy al revés que tú yo soy súper perezoso me levanto a mi ritmo y apago 10 alarmas y 20 si hacen falta soy fatal me cuesta mucho levantarme y luego me preparo el desayuno y se me olvida tomármelo joder me lo dejo en el microondas eso no puede ser eso bueno eso eso sí ha pasado eso sí ha pasado me puedo hacer cosas y vuelvo a abrir el microondas igual a las a las 12 y digo coño pero si está ahí mi té y no me lo he tomado no os ha pasado no os ha pasado de poneros en invierno de iros la pinza y poneros los pantalones encima de los del pijama y o sea a mí me ha pasado o sea yo salí de la calle si tengo el pantalón del tal pero de debajo tengo el del pijama digo o sea cómo es posible esto yo el otro día me fui al gimnasio con el pantalón del revés pero pero del revés es o sea no que estuviera del revés de girado o sea estaba con el cordón en la espalda ostras luego sigues mirando para otro lado el rabillo llevaba un rabillo y cuando llegué allí me hice el el de gimnasio eso tal y yo y qué en híbrido coño vaya tela bueno oye dicen por el chat que tienes pinta de que la dé y que ni con café te pueden hablar os iba a decir yo la dé claramente ingresoso no soy porque me pongo la alarma justo para que tenga que pegar un bote de la cama si no no llego al trabajo entonces me la pongo justo ahora que no me hable ni Dios la verdad no tengo y no me tomo café yo cuando desde que ceno hasta que como a las 3 no tomo nada no desayuno tampoco ni nada así que pobres niños a mí hablarme a partir de las 3 no hombre pero escucha cuánto te dura cuánto te dura la mala leche porque hay gente que a la media hora ya se la ha pasado o hay gente que te dura hasta la hora de comer me dura hasta que aparco con el coche y entro por el colegio cuando entro suele cambiarme un poco o sea que un día como para encontrarte tráfico ¿no? bueno no yo tráfico no puedo con el tráfico es que me vuelvo a mi casa directamente no puedo eres profesor eres profesor soy profe soy profe que curioso que guay que guay pues aquí cada uno una cosa que hemos ido ¿esto qué? a ver si tuvieras que elegir un tipo de restaurante para ir a cenar sería A. italiano pasta y pizza mamma mía B. mexicano burritos y fajitas no mames wey C. japonés sushi lover yo no sé hablar japonés y D. hindú todo lo que lleve tikka masala es bien pues me gustan todos pero me quedo con el italiano yo creo una buena pizza de estas pero bien hechas o sea de un restaurante italiano-italiano ¿más agorda o más afil? yo masa normal que gorda eso no existe es masa normal masa gorda ¿eso qué es? masa gorda sí, sí masa gorda yo elijo masa gorda a ver la pizza de verdad tiene la masa muy finita y luego tiene el pan muy infladito el borde claro vale, sí eso es a lo que te refieres yo sí yo soy de eso luego sí ya le ponemos como el dominus el roll por dentro el queso y tal eso ya joder es más complicado pero sí sí yo soy de pizza y de pasta me encanta me encanta y de hecho siempre vamos a un restaurante italiano aquí yo ahora mismo estoy en Granada viviendo y hay un restaurante que es una pasada bueno conocemos mucho porque como hemos dicho como nos encanta cocinar y comer y probar y tal de italiano de mexicano de japonés y hindú podría decir lo que queráis de restaurantes es que nos mola y de hecho no sé si somos como Big Bang Theory cada día comemos a lo mejor un tipo de comida nos encanta pero yo me quedo con la italiana de momento con la italiana se nota que te va la comida sí sí que sí pero no lo sabéis bien o sea si me dicen ahora mismo de hacer un canal de youtube de estos de que van a probar comida youtubers de probar comida es que me apuntaría oye pues eso también lo hacemos para verano que no hay otra cosa más que no hay baloncesto ahí me encanta todo también pero me quedaría con el japonés creo el sushi pero eres de sushi sí no sé comer con palillos pero me gusta el sushi o sea yo soy el típico que se cree continuamente que está haciendo el ridículo comiendo con palillos o sea estoy comiendo y estoy mirando las otras mesas porque creo que me están mirando cómo estoy cogiendo yo los palillos o sea imagínate es que me encantaría verte o sea mi cerebro donde está comiendo hay una hay una cosa muy curiosa de otro canal de bueno de la fiebre amarilla no sé si lo conocéis sí sí la semana que viene uy no no puedes velar spoiler no no bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada así ya sabemos es posible es posible que vea alguien por aquí pues sí bueno pues preguntárselo a él la tortilla de patata en las noches de las finales yo cuando he estado con ellos por las noches haciendo también como aquí con vosotros con una tortilla de patata así comiendo te lo juro por Dios o sea cenando o sea es brutal nos lo pasamos muy bien con las comidas yo italiano italiano indú yo creo que en mi vida he comido hindú la verdad japonés sí de vez en cuando y pero es que el italiano o sea toda la mala leche lo que hemos hablado antes me pones una pizza pero una pizza buena no de esta precocinada no no una pizza buena de italiano ahí de la de casa a Tarradellas ahí bien la buena como en casa en ningún sitio total y para adentro muy bien y Andrea yo tengo un hambre que yo me comería ahora mismo los cuatro juntos así una pizza de burritos bueno sushi no porque no me gusta pero tengo un hambre yo cogería italiano también aunque debo decir que las pizzas congeladas del doctor o Edgar están hostia de doctor hay una que lleva no sé si salami o pepperoni o no sé qué pero eso es siguiente pregunta que me está entrando un hambre pizza restaurante vale llegas a la final de un concurso de televisión importantísimo y te dan aquí una de las siguientes cajas en la caja número 1 tenemos un décimo de navidad el gordo premiado con 400.000 euros en la caja número 2 tenemos entradas VIP a pie de pista para todos los partidos NBA que tú quieras en la caja 3 un año de vacaciones pagadas para ti y tus amigos donde queráis no quiere decir que te den el dinero quiere decir que es un año de vacaciones con tus colegas con tu familia con tu pareja con lo que tú quieras y la caja número 4 3 millones de suscriptores en YouTube hostia está difícil es que el dinero me priva 400.000 pavos en un momento que los pillara creo que están más o menos a un valor es que están muy bien están muy bien en YouTube no tengo ni idea a ver yo creo que 3 millones de suscriptores la descartaría porque eso con trabajo y esfuerzo se puede conseguir pero que te den un décimo que te den un décimo de 400.000 euros así en la mano o que te digan vete a ver los partidos que quieras de la NBA al lado de Rihanna o de Magic Johnson exacto es que es brutal yo venga voy a ver la caja 2 estamos en un canal de baloncesto la caja 2 la caja 2 yo estoy en un canal de baloncesto pero me quedo con la caja 1 yo no tengo cero dudas además porque con ese dinero puedes ir a ver el partido que quieras claro aunque esté en el dinero me da igual no quiero las VIP pero a ver la caja 2 estamos hablando de toda tu vida o de cuánto tiempo entras VIP cuánto tiempo los partidos NBA que tú quieras o sea es infinito indefinido yo me quedo a la 2 y si no son nominativas compro todas y revendo también y así gano dinero no a la 2 hombre si es toda la vida me tengo que quedar con la 2 es verdad de 400.000 pavos bueno luego te vendría Hacienda y son 320 pero bueno es mucha pasta y los 3 millones también me parecen suculentos 3 millones de suscriptores el 3 lo descarto automáticamente pues yo creo que cogería la 3 fíjate la única que cogería la 3 yo me imagino un año con mis colegas ahí de cabaña rural en cabaña rural yo soy feliz no necesito nada más yo no a mí yo 3 días con mis amigos ya me agobio o sea joder esto va fuera bueno también puedes coger los 400.000 euros pagar una semana a todo el mundo y luego ya lo que sobre yo me quedo el dinero más vale pajar humano vale última esta la hacemos siempre lo que pasa que van cambiando los personajes estás en la universidad y tienes que elegir el típico trabajo de clase hoy he hecho la parte musical porque es primer personaje de baloncesto segundo de música y tercero aleatorio entonces hoy la parte musical la he cogido modo España en los 2000 vale vale en el equipo A tenemos a Jordan Poole a Fran Perea y Piqué en el equipo B es que no puede ser más random Melendi Cristina exacto Magic Johnson Melendi y Cristina Pedroche en el equipo C Dennis Rodman Estopa y Andrés Iniesta ojo con ese y en el equipo D Nicolai Jokic Dani Martín y Risto Mejide o sea yo me quedo la C por descojonar o sea tú metes pon a Dennis Rodman al lado de Andrés Iniesta o sea y los estopa los hermanos y estopa en medio yo me cojo la C lo siento mucho y estopa me encanta o sea no puedo decir no puedo no puedo la C Dennis Rodman además espectacular total yo también la C y además o sea no por descarte pero hay ciertas personas que en los otros grupos no mira Piqué estoy ya del tema Piqué-Shakira hasta aquí un poquito más iba a poner en el equipo A a Bizarrap-Shakira y Piqué pero me han parecido esto más bueno pues entonces ya la descartaba del tirón el B mira Pedroche y tal no me convence la verdad Risto acabaría enfadado con él seguro conociéndome acabaría la torta y el C lo veo muy equilibrado porque tienes un zumbao otro que va a estar calladito todo el rato y además aplicado y estopa pues bueno 6 más estopa que te da marcha te da una cancioncita es el grupo perfecto para mí el C es verdad es que es un buen equilibrio yo me voy a la Jordan Poole Fran Perea y Piqué yo me quedo con ello con el primero no está mal o con la D la A o la D o sea imagínate a Jordan Poole y Piqué coreando 1 más 1 son 7 estaría bien eso si es paz del trabajo igual la D con Nikola Jokic Dani Martín que me gusta mucho y Risto Mejide porque claro como es medio así que jurado tendría que estar todo correcto y aprobaríamos encantado la palabra es medio así es medio así es muy así es muy así bueno pues esto es el no club test y sirve para conocer mejor un poquito mejor a Iván la magia del básquet estoy muy a gusto estoy muy a gusto aquí chicos muy bien es lo que intentamos siempre que sea un poco super distendido y que sea algo así como diferente de hecho aún no hemos hablado de baloncesto fíjate y no voy a hablar de baloncesto porque te quería hacer una pregunta que es la voz la voz que escuchamos en los vídeos es no es Iván entonces es la magia del básquet es una voz creada aposta para los vídeos un personaje digamos que es un personaje bueno es que como enseño mi voz de verdad que es esta no me no me no me ni Dios sí sí no pero todo tiene que ver con el doblaje o con el tema documental pues simplemente es entonar un poco la voz claro me encanta y si escuchas a cualquier otro actor doblaje o que hace documentales también sabes que pone la voz de otra forma siempre la tiene un poquito más entonada que de costumbre entonces sí o sea si le llego a hacer con esta voz vamos no me quiere nadie y te lo aseguro bueno bueno doblajitos no no pero sí sí es cierto es muy curioso porque todo el mundo que me ha hecho alguna entrevista alguna vez tal me dice tú eres la magia del básquet y claro porque también como siempre hago muchas tonterías me encanta hacer tonterías y tal y siempre estoy haciendo imitaciones o tal pues luego ya escuchan la voz seria y con las frases y tal pues sí sí pero ahora ahora tienes que imitar a alguien has dicho que imitabas a alguien ¿a quién imitas? joder es que ¿a quién puedo imitar? mira a ver si lo podéis escuchar veréis no nos digas quién es y lo adivinamos no 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 sí esto es de un doblaje esto es de un canal mío secreto de doblaje ojo ahora nos van saliendo las cositas ojo eh madre mía pero si haces un montón de cosas eh no esto esto fue de esto fue de una práctica no sé si lo vais a poder escuchar bien esto fue de una práctica de los simpson no sé si lo podéis escuchar bien creo que la escena es hiper famosa vale yo hago a martín hago a nelson y hago al otro chiquillo no sé si se escucha bien sí 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 oí ¿qué es esto? sí tremendo eh y ahora por ejemplo qué guapo yo quiero hacer eso tío no enseño más porque ya qué complicado sí pues esto pues de aquí salió todo todo eso salió de aquí sí 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 me encanta así que está la verdad que está chulo es que como hago una imitación con la voz que tengo ahora mismo es que estoy mal pero mal o sea no 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 te preocupes sí 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 tengo una voz que vamos yo te iba a decir te sale natural ¿no? o sea por ejemplo ahora que has puesto la voz no sé es que sí pero porque sí práctica efectivamente o porque tienes que tener también yo creo que es un poquito de pasión ¿no? de que te guste mucho hacer el doblaje o oye que te pongan un muñequito rápidamente querer coger una voz para ese personaje y darle vida yo creo es bonito es una profesión muy bonita pero es muy puñetera también es muy difícil de entrar de trabajar de mantenerte y bueno incluso la música ¿no? que pues la música también me imagino que será muy difícil mi mejor amigo es guitarrista profesional de guitarra clásica española y también es muy difícil es que es un mundo muy complicado el arte es complicado pero se supone que merece la pena ¿no? y compensa se supone puede valer o sea puede ser el mejor el mejor pero si nadie te ha visto o no te hagas ¿no? un poco puede ser un poco así ¿no? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? no tener igual la visibilidad o alguien que un padrino o un empujoncito que tengas por ahí es más yo por ejemplo sé a la hora de mis vídeos en YouTube también que como no sale mi cara la imagen es muy importante en el mundo del marketing entonces al no salir mi cara muchas veces pues no voy a ciertos eventos tal o no me conoce la gente por pero simplemente es porque no sale mi cara a lo mejor hay alguien que tenga menos suscriptores pero tiene la cara en TikTok en Instagram y tal dicen coño este pero al ser simplemente mi voz y documentales de Kobe Bryant o de LeBron James pues no es lo mismo entonces sí también es un es una cosa que yo he elegido porque a mí como veis me ha gustado siempre más el mundo del doblaje o del narrar documentales por eso no salgo yo pero bueno es la putada entre comillas con perdón lo que tiene ¿no? yo creo que lo hace o sea que que le pega más que no aparezca ¿no? en este caso porque al ser como un documental es que estás como estuvieras viendo en la tele esa es la verdad a ver lo bueno que tiene el canal de la magia del básquet y no hago publicidad porque no me gusta es que es un canal diferente yo creo que yo creo que por lo menos en mi caso o cuando yo empecé ahora ya no sé no había documentales de NBA narrados en español intentando hacerlo lo mejor posible dándoles entonaciones y haciéndole épico y tratando de tener un mensaje positivo después de cada lesión o tal un documental entonces yo creo que que eso es lo bueno que tiene el canal a mí me ha pasado por ejemplo todo muy bien seleccionado todo muy bien las pausas que haces también son buenísimas sí y siempre tengo que aprender siempre tengo cosas que aprender o sea porque siempre hay fallos y siempre se puede mejorar también como me gusta mucho el cine hay muchas bandas sonoras que cojo o que están hechas en cover y las pongo dentro de esos vídeos que yo creo que les pega a mí me gusta mucho porque luego hay cosas muy gratificantes siempre lo digo en algunas entrevistas de que había un chico que tenía creo que era de México sí México un chico que tenía bueno que estaba en el hospital ingresado muy malito y bueno me envió un correo su padre y tal diciéndome que gracias a mis vídeos de Derrick Rose precisamente un vídeo de Derrick Rose pues que su niño estaba entretenido en el hospital y tal y me sacó una foto con el niño viendo la tablet del vídeo y estas cosas luego compensan a lo mejor no el dinero y tal el copyright el sufrimiento pero por estas cosas la verdad que a veces merece la pena y mucha gente me ha escrito de que está mal psicológicamente pero mal de hecho hice un vídeo de Kevin Love que Kevin Love ha tenido depresión y ha tenido incluso síntomas psicológicos bastante negativos no voy a decir palabras pero y me lo decían dice joder he visto el vídeo de Kevin Love gracias por hacerlo por darle visibilidad a esos problemas que incluso la gente famosa los tiene y puede salir de ellos yo también puedo o sea que en mi canal sufro mucho porque sufro todos los días sufro pero tiene cosas gratificantes sí buenísimo y las historias las preparas con mucha antelación por ejemplo la semana que viene ya sabes los vídeos que vas a hacer o vas muy al día sí no normalmente ya sé más o menos lo que voy a hacer sé que pues mañana ya lo que se ha dicho el jugador camerunés la semana que viene me gustaría hacer otro top que ahora estoy con tops de NBA de jugadores o draft y tal entonces o un doblaje o una narración entonces sí más o menos ya lo tengo ya lo tengo previsto ahora estoy con tiktok también que no había empezado nunca la magia del básquet y en nada en poco tiempo tengo 20 y pico mis seguidores que yo no que yo te lo juro que de hecho empecé aprendiendo también tiktok porque es muy diferente hacer vídeos hacer tiktok hacer reels hacer vídeos cortos y tal y he hecho unos sabías que he empezado con esa sección de sabías que Kobe Bryant sabías que muy bueno que yo creo que yo creo que también yo creo que también tiene esa historia tiene historia sabías que Kobe Bryant un día dio una canasta que tal no sé qué y a la gente le encanta le ha cogido mucho cariño y bueno está en tiktok mi canal ahí también y tiene ya 20 y pico mis seguidores gracias a dios y a todos los suscriptores también a la gente que me ve pues te hemos robado un montón de tiempo lo siento no pasa nada no pasa nada está mi gato así está mi gato así voy a vamos a hacer la última pregunta sí sí tranquilo que es esta la cebolla no tiene nada que ver tampoco con baloncesto no tiene nada que ver ya sabes aquí no os estoy fastidiando el programa chicos no no es que cuando los jueves hablamos muy poco baloncesto nos gusta más sí a mí me haces un favor sí cuando tú nos preguntaste oye tal que igual no he visto muchos partidos sí sí porque ahora a la actualidad no puedo y mira hablando de baloncesto un poco y ya lo mira lo digo mucha gente lo sabe a mí la NBA actual no me gusta ya tanto no me gusta tanto como hace años lo siento mucho me gusta que te coges así no 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 y además lo sabe mucha gente o sea yo prefiero el baloncesto de los 90 y de los 2000 o sea el baloncesto de ahora me parece que ha pegado un cambio de hecho estamos haciendo entrevistas bueno secretas todavía no se puede decir quiénes son porque son importantes y hay que tener un protocolo y tal pero hemos hecho entrevistas a jugadores exjugadores y entrenadores que han estado en la NBA y vamos son leyendas incluso ellos lo dicen dice el baloncesto ahora ha cambiado un montón o sea es impresionante dice o sea que antes nos pegábamos hostias iba a decir leches y no teníamos lesiones y es que ahora con el cambio incluso de médicos de dar descanso a los jugadores ahora tienen lesiones y eso como puede ser tampoco me gusta mucho el estilo de juego ofensivo ahora el triple soy más soy más de la vieja escuela a lo mejor de los 90 de pivots bajo la cancha rocosos fuerza físico no me gusta mucho es verdad es verdad le pasa a mucha gente aquí mucho debate también con eso no si yo lo digo hombre a mí joder yo veo los partidos y oye pues me motiva y Luca Donchis y Jokic y Trey Young y lo que hacen y joder porque son las nuevas generaciones pero es verdad que no sé la NBA de antes o sea a mí me dices ahora los Boston Celtics sí me encantan pero es que la época del Big Three de Paul Pierce Ray Allen y Kevin Garnett es que para mí esa época nunca más va a volver y esa magia esa magia no es si esa magia pero era una época era una época vamos brutal o sea yo lo recuerdo es que me encantaba me encantaba luego todo esta parafernalia de los superequipos de lo que se hizo después de bueno creo que fue en el 2017 no no 2018 cuando los cabales ya traen ahí Asia Thomas Dwayne Wade Derrick Rose que trajeron ahí toda la parafernalia para intentar travesar a los Warriors eso fue ya no 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 pues la pregunta es que si tienes algún toc algún toc alguna manía alguna manía algo compulsivo ahí va espera que igual no se va a dormir la gente te está conociendo Vivian no 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 si me conoce la gente que me sigue la gente que me sigue me conoce pues sí de hecho de pequeño tenía muchísimos yo de pequeño o sea os lo puedo jurar joder macho esto me estoy contando aquí unas cosas yo de pequeño soy de los de que ponía las zapatillas perfectamente alineadas con la raya de la baldosa del suelo si no me podía dormir te lo juro o pegaba un vaso un trago de agua antes de dormir o no dormía tampoco ¿cuál es la manía que tengo ahora? que tengo varias no no es verdad vi las todas a ver yo soy yo soy mira te lo juro por dios es una tontería porque luego lo piensas es una tontería pero soy de los que cierran la puerta cuando me voy a trabajar cierro quito la llave y tú fíjate la tontería que tengo en la ranura de la cerradura hago así para comprobar que no hay llave es absurdo porque he quitado la llave pero hago a ver sí 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 te lo juro por dios que eso lo hago que la gente la gente hace sí 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 tengo muchos tengo muchos pues ah bueno sí otro pero desde que nací yo me muerdo la lengua yo estoy así te lo juro te lo juro no 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 pero desde que nací vídeos familiares siempre me lo han dicho y dice macho ¿por qué te muerden la lengua? o sea y aprieto es como un no sé como un relax pues así estoy siempre a lo mejor estoy concentrado y estoy vamos narrarme narrarme la leche si me grabaran narrándome sería la leche sí 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 pues nada que sé que tienes que madrugar además tienes mañana una sorpresa preparada además ¿no? nos habías dicho o sea que ya lo veremos sí sí un vídeo sí el vídeo un vídeo nuevo así que que nada espero que te hayas pasado un buen rato que te invitamos cualquier otro día que podamos estar así más rato charlando y explayarnos viene el doblaje sí Andrea hemos dicho el contacto no sé cómo puedo bueno sí y ahora te sigo en TikTok en Instagram en Twitter y en todo lo que quieras me pegas un mensaje privado y me dices oye Iván me apetece tal aprender esto y me avisas yo sin ningún problema muchas gracias nada con vosotros lo dicho una cena también en un japonés en un italiano una vez que rara yo también a ver qué pasa me apunto tú ya tienes el doblaje no puedes tener todo no se puede todo no no pero que me lo he pasado muy bien chicos a lo mejor venía con otras perspectivas también de que estaba muy cansado y digo joder a ver pero la verdad no la verdad que lo hacéis muy bien muy ameno muy divertido y joder que da gusto o sea que me quedaría más tiempo de hecho me he quedado más tiempo y no me he dado cuenta yo estaba viendo el tiempo y decía no pasa nada me lo he pasado muy bien y es un placer la verdad gracias y espero que tengáis éxito que lo estéis muy bien muy bien me ha gustado un aplauso muchas gracias cuando quieras aquí tu casa muchísimas gracias igualmente cuando queráis alguna cosita ya sabéis todo el mundo la magia del básquet let's go chao bueno chicos un besito pasad buena noche chao igualmente adiós